Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, dio a conocer que aproximadamente en 20 días más arrancarán el segundo proyecto más grande de vialidad para la capital nayarita, luego de que se realicen los trámites obligatorios de la licitación del mismo, al cual se le invertirán alrededor de 26 millones de pesos. Tenemos para iniciar el proyecto, el segundo proyecto más grande de vialidad de este ayuntamiento, después del Boulevard Tepic, Jalisco, anunciarles que el Anillo de la Loma va a ser reconstruido con drenaje, con agua potable, con todo alcantarillado y concreto hidráulico, concreto hidráulico de la misma calidad del Boulevard Tepic, Jalisco, con luminarias, con todo lo más moderno que se puede utilizar en vialidades para que el Parque de la Loma… Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, aseguró que la obra se realizará con un gran esfuerzo por parte del 38º Ayuntamiento, a petición de los ciudadanos tepicenses que a diario circulan por el Anillo de la Loma, que se encuentra en condiciones precarias. Todo lo que es el anillo, donde está desbaratado, donde ahorita muchos ciudadanos, mucha gente, ha exigido que cambiemos esta vialidad tan urgente y tan necesaria en tiempo de aguas, tantos baches, tanto costo que hay del Ayuntamiento, arreglarlo cada rato y con todo el sistema que tiene en cuestión de la carpeta ya muy desbaratada, pues decidimos que este Ayuntamiento va a hacer justicia a tanta gente que pasa diario por ahí, que pasamos diario por ahí, miles de automóviles y iniciaría la licitación para la próxima semana de esta gran obra, donde queremos dejarle a Tepic obras para muchos años de concreto hidráulico. Aproximadamente 26 millones de pesos, 26 millones de pesos donde estamos nosotros generando beneficios a miles y miles de Nayarit.